¿Tú te acuerdas cómo era el estribillo? Hombre, claro. ¿Y lo repasamos? Sí, sí. Dale, ¿qué es? A ver. Que lo que cuenta es vivir, vivir y vivir Y dejar de sufrir para sentir Que lo que cuenta es vivir, vivir y vivir Sin miedo a ser feliz Vivir, vivir Wow, mola. ¿Será bien, eh? Ojo, cuidado. Wow. Que aquí hay un temazo, ¿eh? Yo no quiero decir nada.